Bajo las estrellas vimos la luz Nunca perdimos nuestra fe Fueron instantes en que el sueño fue Cristalizado por la magia Nunca perdimos el encanto Nunca a pesar de duras pruebas Hoy desencadenamos todos El sentimiento medieval Tiempos de batallas Triunfos de mi muerte Tierras que nunca olvidaremos Días en que vimos a los trovadores Con sus cantos y esas danzas Días de muchas alegrías y tristezas Pero con la magia que nos... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nunca perdimos el encanto Nunca a pesar de duras pruebas Hoy desencadenamos todo El sentimiento medieval Tiempos de batallas, triunfos y mi muerte Días que nunca olvidaremos Días que nunca olvidaremos Días que nunca olvidaremos